Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Clown Melocotón, les doy la bienvenida y pues creo que este video no hay que hacerlo tan largo, hay que ir al grano directamente. Voy a cortar algo que para nosotros es aquí en Colombia llamado como cortina. Lo que voy a hacer es tomar la medida. Yo lo voy a cortar en seco, para mí esto no tiene mayor trascendencia. Yo sé que mucha gente que es experta, yo no soy experta en corte de pelo, pero mucha gente que es experta prefiere cortarlo húmedo. Yo me lo he cortado siempre seco, húmedo, para mí da igual. Entonces lo que voy a hacer es guiarme por esta altura de la ceja, ven acá, bueno, esta altura de la ceja va a ser mi referencia para seleccionar todo el cabello que voy a cortar y de aquí para atrás voy a tomar solamente dos dedos, digamos desde el nacimiento del cabello hacia atrás voy a tomar dos dedos, dos centímetros aproximadamente y esa es toda la cantidad que voy a retirar o que voy a sacar de ahí para cortar el fleco. Entonces, bueno, voy a cortar, miren, subo la peinilla por acá y ahora voy a sacar de este lado de acá guiándome también por la altura de esta ceja, por el punto más alto. Separo este cabello, me quedo con este mechón, ven, ahí está. Ahora pues obviamente no voy a cortar todo esto, toda esta sección y aquí es donde voy con el tema de los dos dedos que es desde el nacimiento hacia acá, dos dedos. Entonces todo lo que queda de aquí para acá lo voy a retirar. ven que este cabello está más corto que este es porque por ahí venía el cortecito que ya me habían hecho. ¿Sí? Ya están los dos dedos para cortar tranquilamente. Tranquilamente. Ok, lo peinamos, aseguremos este cabellito atrás, alto de la ceja, alto de la ceja, déjenme lo rectifico en el espejo y ya nos vemos. Ok, ya está el mechón seleccionado, está peinado, aquí tengo mis tijeras que son de peluquería, son especiales para cortar cabello. Y entonces ahora lo que voy a hacer es cómo medir el largo en el que lo quiero, ¿no? Básicamente puedo medir este largo, por ejemplo, la barbilla, yo hoy lo quiero aquí, lo voy a cortar a esta altura de la punta de la nariz y lo voy a cortar así como en diagonal. Vamos a la práctica que creo que se entiende mucho mejor. Ok, eso es todo lo que voy a cortar y voy a hacer el corte así. Ya tengo los dedos ahí, como ven, ustedes como ladeados en ángulo. Y ahora así vamos a hacer el corte. Si a ustedes les dio pánico, denle like a este video porque a mí también me da pánico cada vez que lo corto. Y grabo porque no es la primera vez que grabo esto y pienso siempre, Dios mío, por no estar mirándome bien, de pronto me va a quedar chueco. Pero no, miren. Aquí queda más largo, aquí pues más cortito porque yo lo voy a peinar hacia este lado. Casi siempre mando la mitad de mi cabello, o bueno, una porción de mi cabello hacia este lado que es mi lado izquierdo. Entonces, bueno, ahora me queda así. Obviamente tengo que peinarlo un poquito. Esta es la parte donde les digo que tiene un poco de movimiento. No se ve como el cabello de acá, que es completamente liso, hasta abajo, sino que tiene un poquito ahí como de movimiento. Espero que les sirva, espero que, no sé, de pronto se corten su propio copetito o cortina. Hay chicas que la usaron un poquito más larga, pero también depende como del largo de tu cabello. Yo ahorita lo tengo como en un largo medio, entonces no lo quiero tan largo para que se alcance a notar que tengo algo diferente acá cuando me esté peinando o cuando esté en la vida normal, en la vida cotidiana. No sé, cuéntenme si les gustó. Yo lo hago sola. Normalmente también me hago las capas de acá sola, pero bueno, todavía no me las quiero hacer. Me las voy a hacer un poquito más adelante, pero todavía no. Entonces, bueno, si les gustó este video, por favor califíquenlo y nos estamos viendo en un próximo video. Besitos. Chau, chau.